Foro, el valor del conocimiento. Para comenzar este análisis de la sentencia, diremos que, en primer lugar, el Consejo de Estado pasa a definirnos qué es la potestad sancionatoria. Para eso, dice el Consejo de Estado, se puede entender por potestad sancionatoria aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, o lo que es lo mismo. La potestad sancionatoria es la facultad que posee la administración para imponer consecuencias jurídicas negativas ante la infracción de alguna disposición de carácter jurídico. Potestad sancionatoria, acabamos de decirlo, que se debe ejercer en el marco del principio del debido proceso. Muchísimas definiciones nos acostumbra la jurisprudencia a dar sobre el debido proceso, pero en esta en particular llama la atención que el Consejo de Estado la entiende de la siguiente forma. El debido proceso es un derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir un proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, desarrollando ante una autoridad competente que actúe con independencia, imparcialidad y sin tener en cuenta las consideraciones distintas a lo previsto en la ley. El debido proceso ha sido también entendido por la doctrina constitucional como la serie de pasos que se deben llevar a cabo para la imposición de una consecuencia jurídica, de manera tal que no llevar uno de los pasos implica, por supuesto, una infracción de las garantías, porque es el rito mismo el que consiste en una posibilidad de saber a qué atenernos. De allí que con toda claridad el debido proceso tenga también no solo un componente material, sino un componente eminentemente formal. Las características del debido proceso, dice el Consejo de Estado, son las siguientes. Primero, debe garantizarse el acceso a procesos justos y adecuados. Segundo, el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas deben estar siempre reconocidas y tuteladas. Tercero, debe asegurarse la plena garantía de los principios de contradicción e imparcialidad. Y en cuarto lugar, debe siempre procurarse por el respeto de los derechos fundamentales de los asociados. Es fundamental entonces tener en cuenta dos aspectos aquí que son de especial relevancia. El primero, que debe tratarse siempre de un procedimiento que garantice el principio de legalidad, es decir, la estricta sujeción a la actuación. De allí, pues, el clásico principio conocido como administración reglada, que no es otra cosa que el deber de la administración de someterse siempre a las normas o reglas preestablecidas. Y en segundo lugar, ya va también la atención, que se hace un gran hincapié en los principios de imparcialidad y contradicción. ¿Qué significa el principio de contradicción? Dice el Consejo de Estado, citando, por supuesto, a Santofimio Gamboa, que el principio de contradicción representa la necesidad de que siempre se respete y se garantice la evaluación y opinión de las partes sobre el alcance de los medios de prueba, lo que significa que todas aquellas pruebas que en consideración de una de las partes interesadas resulten valiosas para su defensa, no pueden ser rechazadas unilateralmente. Señores, el principio de contradicción le permite a la parte o a las partes sentar su opinión y escuchar una expresión distinta del que denuncia, del que se queja, del que demanda o del que investiga. Así pues, señala el Consejo de Estado, en ejercicio de la potestad sancionatoria se debe siempre brindar las garantías necesarias y pertinentes a los interesados, de conformidad con lo consagrado en la Ley 1437 del año 2011, artículo 42, lo que implica una motivación no solo jurídica de las razones de la decisión, sino también la fáctica en relación con las pruebas que le sirvieron de sustento. Es fundamental entonces entender que toda decisión administrativa en ejercicio de la potestad sancionatoria debe siempre tomarse con base en las pruebas existentes y esto es una de las principales características del debido proceso. De manera pues que, para concluir, el Consejo de Estado resalta que la potestad sancionatoria de la administración tiene unos objetivos o fines. Primero, dice el Consejo de Estado, siguiendo a la Corte Constitucional, la potestad sancionatoria de la administración persigue la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública. Segundo, se diferencia de la potestad sancionatoria por la vía judicial, denominada también Ius Puniendi. Y tercero, se encuentra sujeta a control judicial, por lo que contra los actos que las contienen proceden no solamente los recursos en la vía gubernativa, sino también las acciones de carácter judicial. Y en cuarto y último lugar, insistimos, debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. De tal manera que, indica el Consejo de Estado, siempre la decisión contra el infactor debe reportar u obedecer a las pruebas legítimas y oportunamente allegadas a la actuación. Si quiere conocer de esto, ingrese a nuestra biblioteca en www.forum.com.co Hasta pronto.